¡Ojo, eh! Los cinco vecinos de la que se avecina que no estarán en la nueva temporada. ¡Chan, chan, chan! ¿Cuáles serán? Te imaginas que son los que... ya se sabían por qué mandaron a todas por culo la serie. Y ya está. Fin. ¿Un tal Bruno? ¿Maite? ¿Amador? ¿Lola? ¿Doña Fina? Pero si se van a ir todos los personajes por los únicos que tenían realmente gente. ¿Sabes? El merengue-berengue. El... El pinchito. Tampoco es que hubiese ido mucho a la serie, la verdad. Pero vamos. Que se le está yendo por lo único que tenía gente viéndoles. Ahora ya sabemos que... que serie va a morir. Es que 2020 está lleno de disgustos. Pero esto es un gusto... que es la que se avecina va a morir. Que se muere. Que va a hacer la morisión. De puta madre. Me tenían hasta la polla ya. A ver, yo lo siento para quien le guste. Pero es que yo llevo como ocho temporadas sin aguantar el merengue-merengue y en plan tú eres un normal. Eso... Merengue-merengue tu puta madre. Pero de colegueo. ¿Sabes? O sea... Siempre de jajis sin montar bronca ni nada. Pero es que yo no lo aguanto. No lo aguanto. Yo... Yo me quedé con... Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no. Aquí no, no, no. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva. Aquí no. Todos los días son así. ¿Sabes? O sea, me quedé ahí. Pero... Pero ya está. Na, na, na. Na, 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 na. No, 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 no. Na, 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 na. Na, 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 na. ¿Quién la termina de aguantar día de hoy? Aquí no hay quien viva y Aida fueron... Ah, vale. Aquí no hay quien viva y... Y Aida fueron las mejores totalmente, tío. Con el Johnny. El puto Johnny, tío. El Jonathan. Y la... Vamos a llamar a la otra, a la hermana, a la... A la Vicky, no, tío. La... La Jenny, tampoco. Que tenía nombre Johnny, tío. Macarena. Ah, eh. Macarena. Me estoy perdiendo, eh. Ahí está. Lorena. ¡Ah, la Lorena! ¡Sí, la Lorena! ¡Es verdad! Gracias. Y ya está. Estamos chapados a la antigua, ¿sabes? Voy a terminar de grabar y empezar a grabar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.